Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención. En su visita a Buga, el subcomandante de la Policía Valle se refirió al proyecto de construcción del Comando de Policía del Departamento en Buga. El oficial indicó que pese a la voluntad no existen los recursos para desarrollar la obra. Nuevamente en Buga se habla del Comando de Policía Valle, un proyecto que estaba planteado desde hace más de ocho años y pese a contar con terrenos y licencia de construcción, no se han iniciado las obras por no contar con los recursos para hacerlo. Allí se plantean las estrategias, se plantean las formas de poder atacar algunos focos específicos donde se genera el delito, no solamente el hecho en sí, sino algunas causas generadoras de esas acciones delictivas. La actual administración municipal, incluida la seccional y hasta el mismo vicepresidente de la República, han manifestado su iniciativa de abanderar la construcción del Comando de Policía Valle en Buga. Otro de los proyectos que se plantea para la ciudad es el Observatorio de Criminalidad, experiencia que ha rendido buenos resultados en el departamento. Es un proyecto que se viene hablando hace muchos años y queremos como cristalizarlo en esta administración del señor comandante del departamento, Nicolás Ramírez, pero eso obviamente sin recursos no será posible, hay que ver algunos aspectos estratégicos. El alcalde de Buga ha indicado que está comprometido con la seguridad no solo de su municipio, sino también de la región. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. La noche anterior se registró un homicidio en la ciudad. La víctima fue un hombre de 44 años de edad, identificado como Héctor Hernán López Morales, quien fue asesinado en la calle 14 entre carreras 16 y 17, mientras practicaba un juego de mesa. Sicarios llegaron hasta el lugar y le dispararon en varias oportunidades, generándole la muerte en el sitio. El homicidio causó indignación entre los moradores de ese sector residencial de Buga. En otras noticias inició la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano. Las niñas de cuarto grado de primaria de las instituciones educativas públicas están recibiendo la primera de tres dosis de este biológico. Hasta las sedes de las instituciones educativas públicas se desplaza el grupo de vacunadoras de la Secretaría de Salud y del Hospital Divino Niño a aplicar los biológicos contra el virus del papiloma humano a las niñas mayores de nueve años o de cuarto grado de primaria. Serán más de 800 las niñas que recibirán el biológico que se aplica en tres dosis, con intervalos de ocho semanas cada una. Esta vacuna no estaba incluida en el Plan Ampliado de Inmunizaciones y desde ahora el ministerio se la garantizará a las niñas de nueve años que no hayan iniciado su vida sexual. La vacuna ayuda a prevenir el virus del papiloma humano que conduce al cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres más mortales que existen. Aunque las menores poco o nada saben de esta enfermedad, sí reconocen que será de gran ayuda para su salud esta vacuna. ¿Sabes para qué sirve la vacuna que te acabaron de aplicar? No, para el cáncer. ¿Bueno, te dolió? No, para el cáncer. ¿A qué cáncer? Del útero. ¿Cómo se transmite ese cáncer, sabes? Teniendo relaciones sexuales, ¿no? La jornada de vacunación se extenderá hasta las instituciones privadas. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Los alcaldes de Buga y Tuluá se reunieron una vez más con el fin de impulsar proyectos de región que beneficien a los dos municipios. El alcalde de Buga indicó que ya es hora de que se acaben las rivalidades entre estas dos ciudades que tanto han frenado el desarrollo de ellas. Tenemos que hacer un hermanamiento entre el distrito de Tuluá y el distrito de Buga, el cual durante muchos años se han tenido algunas diferencias, quizá por celos, quizá por otras razones, pero que ya eso quedó en el pasado y que hoy hay un alcalde como es José Germán Gómez, hay unos alcaldes de ese distrito de Andalucía, Ugalagrande, Trujillo, Río Frío, San Pedro y obviamente el distrito de Buga con Yotoco, Darien, Restrepo, Ginebra, Cerrito, todos esos municipios que hacemos parte del G14. Entonces la idea es poder elaborar proyectos de asociatividad que nos ayudan muchísimo como es el tema del paso a la cordillera, el paso alterno a la línea, el ramal férreo, temas de turismo que estamos tratando de elaborar fuertemente, del medio ambiente en la zona montañosa y hay otros que son ya individuales que cada municipio pues tiene en su plan de desarrollo. Son temas de capacitación, de formar equipos de trabajo desde el punto de vista jurídico, financiero, de salud, de educación y nos va a hacer que tengamos pues unión en temas, pero que también nos ayude a blindarnos a la hora de conceptuar sobre temas que atañen al desarrollo de la región. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya rezamos. Clínica Especializada Ciberes, cirugía plástica y estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud, la mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles, visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 2280008, celular 317-39293. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Villa de gases de occidente, 018-052-8888, vigilado superservicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 PBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente, sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840. Y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. BBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. Se extendió el plazo para que los gestores culturales, personas empíricas o con algún tipo de estudio en su especialidad se inscriban en la Secretaría de Cultura y Turismo y hagan parte del censo que se realiza con el fin de iniciar trabajos conjuntos en pro del desarrollo de la cultura y el arte en Buga. Se les amplió una semana más, hasta el próximo sábado 25 a las 11 de la mañana se cierran las convocatorias para los gestores culturales. La idea es la siguiente, hombre, que aprovechemos esta línea de base que va a estar en la Secretaría que va a ser la que vamos siempre a convocar para todos los eventos, para todas las capacitaciones para todo lo que sea de formación de gestores culturales y también ir comenzando a aplicar todos los procesos de todas las garantías que tienen los gestores culturales. Entonces comencemos a dialogar y a conceptar para que lo incorporemos al plan de cultura. En el Parque Lineal de La Merced se cumplió una jornada cívica organizada por la Junta de Acción Comunal del Barrio. Limpieza del parque, vacunación a los adultos mayores y servicios veterinarios para mascotas se cumplió el domingo anterior. La nueva Junta de Acción Comunal del Barrio La Merced busca recuperar el parque lineal del sector para que sea un espacio adecuado para el sano esparcimiento de propios y visitantes debido a que consumidores de alucinógenos y habitantes de calle se lo han tomado convirtiéndolo en un sitio inseguro. Por la misma infraestructura que tiene el parque se presta para diversas cosas, el consumo de alucinógenos, la presencia de chirincheros o del alcohólico, la presencia del indigente, el escondite para el que viene a hacer sus fechorías. Para la recuperación del parque lineal La Merced se han desarrollado varias actividades. La última de ellas fue el domingo anterior en donde además de la limpieza del lugar se brindó servicio de vacunación para adultos mayores contra la influenza y desparasitación de perros. El parque lineal La Merced es algo muy bonito que tenemos en la ciudad, pero desafortunadamente no está siendo aprovechado como debe ser. Le estamos proponiendo al licenciado John Harold Suárez de que queremos vincularnos a la recuperación de este sector, no podemos esperar a que lleguen recursos a la administración. Entre los proyectos que tiene la Junta de Acción Comunal para el sector está dotarlos de bancas e iluminarlo adecuadamente. Necesitamos iluminarlo, instalar unas bancas estratégicamente para que la comunidad lo aborde, más juegos para niños, recuperar los que están, poner unos comederos públicos, porque vemos que los que hay ya están deteriorados y aún así son utilizados por el turista, entonces queremos que se lleven una muy buena imagen de la ciudad. La proyección es empezar a retomarnos el parque con actividad deportiva, queremos hacer una maratón de aeróbicos y posteriormente una maratón de spinning. La jornada contó con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, la Oficina de Ornato y la Policía Juvenil Comunitaria. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. A propósito del tema ambiental y de espacios de libre esparcimiento, los vendedores del Parque Fuen Mayor continúan con las labores de embellecimiento del parque. Los vendedores del Parque Fuen Mayor, quienes se encuentran organizados en una asociación, se han apropiado del parque. En los últimos días vienen realizando un embellecimiento paisajístico con la siembra de plantas ornamentales. Queremos embellecerlo totalmente, que sea un parque de total agrado para todos los bugueños y obviamente también estamos haciendo las labores de recuperación de prado, que también es muy importante. El parque tenía unos sectores con un prado muy deficiente, lo que hemos hecho es una resiembra de prado y ya en estos momentos actualmente ya el prado está mucho más fuerte. Estas personas señalan que lo único que quieren es ofrecer un entorno agradable a los visitantes del parque, quienes son el motor de su economía. Ya tenemos sembrado prácticamente 20 nevados, también estamos sembrando Besito de Reina, San Joaquines en la parte de la carrera novena y Veraneras también a la parte de la carrera octava. A la vez invitaron a la comunidad a cuidar el parque, que es producto del esfuerzo del gobierno local y de la comunidad del sector. Bueno, sí, la verdad lo primero que lo disfruten es con todo el corazón de los asociados a SOCOV y pues ante todo que nos ayuden a cuidarlo, a mantenerlo así. Las labores de embellecimiento de este parque, que fue remodelado durante la administración de Fernando Libreros, continuará por parte de los vendedores, con el apoyo de la Oficina de Ornato y Embellecimiento de Buga. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. La Junta de Acción Comunal del Barrio Alto Bonito tiene programada la realización de una serie de actividades para la recreación de la familia. El evento está programado para el próximo 2 de septiembre. Se trata de una actividad del día familiar el día 1 de septiembre, donde vamos a contar con una brigada médica a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Una brigada de peluquería de 8 a 2 de la tarde. También quiero informarles que a las de 7 a 8 vamos a tener la misa parroquial ahí en el parque. Después de las 2 de la tarde nos vamos a encuadrar con un torneo relámpago de microhullbol, de tejo y de sapo. Eso va a tener una inscripción muy favorable. ¿Con qué fin lo estamos haciendo? Con el fin de recoger unos fondos para cubrir unos residuos que nos dejó la administración anterior pendiente. También el día siguiente, el día domingo, nos vamos a encuadrar con una jermés y un delicioso sancoche, donde también vamos a vender unos platos muy favorables y muy económicos. Esa es la invitación que estoy haciendo como presidente de la Junta del Barrio Alto Bonito, a toda la comunidad del barrio y a la gente del municipio, que por favor nos vinculen un poquito y nos colaboren con esa TVA. Hacemos una nueva pausa para Comerciales en CNN Noticias Buga y ya regresamos. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera 11, 961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primera de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado, superservicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Muga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Muga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y letal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle 4ta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Regresamos con más información a CNS Noticias Buga. La Casa de Justicia de Buga está invitando a la comunidad del norte del municipio para que se acerquen este jueves y se beneficien de la jornada de belleza que se realizará con la Academia de Belleza Crisda. Todo tipo de tratamientos capilares se harán en la jornada. El director de la Casa de Justicia extiende la invitación. Vamos a tener una actividad integral. Esta es Buga para vivir mejor. Cumpliendo con el lema de nuestro señor alcalde, el doctor John Harold Suárez, pues queremos que vivamos mejor siendo buenos, bellos y justos. Es un eslogan griego. Trabajar por lo bello, por lo bueno y lo justo. Y hemos hecho una alianza en la Academia de Belleza Crisda. Sus practicantes estarán haciendo trabajo integral de belleza para todas y todos los que quieran asistir este jueves 23 a la Casa de Justicia. Igualmente, con la empresa Bugaseo, estamos trabajando ese mismo día un taller de elaboración de cometas con material reciclable. Porque consideramos desde la Casa de Justicia que en Buga no hay cabida para el desecho. Aquí todo es útil. Y pues estamos haciendo estas alianzas de trabajo para que lo bello, lo bueno y lo justo sea mejor. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Agradecimientos a la Botique Rebecas que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María Fernanda. Hasta una próxima emisión. Agradecimientos a la Botique Rebecas que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María. Agradecimientos a la Botique Rebecas que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María.